¿Qué tal amigos de Cinekeemers? Y bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae como desbloquear el logro o trofeo de plumas rotas el cual consiste en que tenemos que gastarnos un total de 50 fragmentos crepusculares para gastarnos estos fragmentos simplemente hay que gastarlos dentro del tártaro con estos cofres blancos que te puede aparecer 1, 2, 3 puntos rojos, 4 y ese es el número de fragmentos que tienes que gastarte los cofres generalmente tienen muy buenas recompensas entre esas recompensas hay algunas cosas que luego te pide Elizabeth para las misiones de Elizabeth pero este es de otro video que estoy trabajando para ustedes y que espero en los próximos días subirles mientras tanto simplemente tienen que saber que se pueden conseguir a través de 3 formas la primera forma sería dentro del mundo que tenemos en persona bueno si revisas bien vas a encontrar de vez en cuando estos fragmentos cabe mencionar que hay un logro trofeo por encontrarlos todos porque también si no revisas bien cuando estás haciendo las misiones de las lunas llenas pues bueno ahí hay fragmentos perribles entonces para que lo tengas en cuenta y bueno el siguiente punto donde te voy a enseñar que también puedes encontrar va a ser justamente dentro del tártaro en el tártaro en los primeros niveles no lo vas a encontrar pero un poquito más arriba si lo vas a hacer vas a encontrar justamente esto que estás viendo acá que en vez de ser como que el típico fragmento amarillo que ves o naranjado es de color azul y bueno ahí es en donde puedes encontrar más insisto a partir de la tercera luna cuarta luna es más común que te aparezca más arriba del piso 57, 70, 90 lo vas a empezar a encontrar recuerden que es aleatorio entonces para que lo tengan en cuenta y por último la otra forma de hacerlo es subiendo de nivel sus confidentes mientras más tengan confidentes y más lo suben de nivel en este juego la cosa más importante que existe son los confidentes para poder desbloquear el mayor potencial de sus personas y para conseguir esto cada vez que subas un nivel algún confidente o tengas un nuevo confidente se cuenta para que cuando vayas con Elizabeth te de un fragmento si subiste de un momento que va a saltar a otro entre diferentes confidentes 8 niveles insisto entre diferentes confidentes cuando vayas con Elizabeth te va a dar 8 fragmentos de golpe por eso es que yo logré hacer esto por acá del piso 57, 59 y pues bueno una vez hecho eso creo que es lo único que tienen que saber gracias por haber visto hasta el video si fue así un like siempre se agradece bastante yo soy su amigo Peter y los estaré viendo en cualquier otro video que tenga en el canal ya sea de Persona 3 Reload o cualquier otra guía que tenga para ti que tengas un excelente día y hasta el siguiente video bye bye